Eres tú, la razón de cada día Tú, lo que necesitaba No tenía nada, nada Hasta que llegaste tú Pero por el cuerpo es tu amor Te amo, te amo para toda la vida Eres tú, la ventana de mi alma Claro que estoy enamorada de Rodrigo Él fue lo único bueno del viaje Me quitas un peso de encima, Eral Cada día que pasa amo más y más a Rodrigo, Esperanza Me complace muchísimo escucharte decir eso De hecho, estaba pensando si mañana empezamos a recorrer tiendas Para buscarte un vestido lindísimo para ti Ay, Esperancita, no te preocupes Es que ya que debe ir con mi mamá, ella le hace mucha ilusión Lo que sí quiero es que tú y yo juntas busquemos un decorador Pues perfecto, yo conozco muchos planeadores de boda Bueno, acabo de ver una preciosa en la playa No, 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 me refiero a decoradores de casas ¿Cómo que de casas? Sí, quiero hacer unos cambios en la casa Las paredes, pintar, pisos, cortinas, muebles, en fin, un cambio ¿Estás hablando de redecorar mi casa? Sí Lo siento, Eral, pero esta casa está perfecta Y no pienso permitir cambios de ningún tipo Ajá, la obra va perfecto Sí, adelante Oye, dame un segundo Dame un segundo, ahorita te mando, chao Hola, Rodrigo Angustias, qué gusto tenerte aquí Gracias ¿Cómo estás? Me da pena, no, no quiero molestarte No, no, ¿de qué me estás hablando? Para mí es un gusto que vengas, por favor, dime, que te puedo ayudar Muchas gracias Bueno, no, mira, en realidad quería corroborarte Bueno, decirte que mi hija está muy, muy feliz Preparando su boda contigo Tú sabes que ella quedó muy afectada con la muerte de Diego Te juro, yo no sé En algún momento estaba yo asustada Porque pensé que ella iba a morir en depresión No, no, no Pero bueno, afortunadamente llegaste tú Y ha sido como un gran apoyo para ella Sí, de verdad, estoy tan agradecida Ha sido como un rayito de luz y de esperanza en su vida De verdad, hasta volvió a sonreír gracias a ti Angustias, no sé qué decirte Te agradezco mucho esto La verdad es que para mí también Irán es lo mejor, lo mejor que me ha pasado Estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida Me imagino No, pero ¿sabes qué pienso? Pienso que... Que ambos merecen ser felices Y bueno, ya que tú eres todo un caballero Creo que deberías bajarle el sol, la luna, las estrellas A sus pies si es necesario Eso lo puedes tener por seguro Cualquier orden, capricho, lo que sea Yo se lo voy a cumplir porque Irán es todo para mí Ay Dios te bendiga, Rodrigo Eres tan bueno Como la futura esposa de Rodrigo Me gustaría tener un poco de autoridad Y como será aquí, donde viva con él Me gustaría hacer los espacios más míos Lo siento mucho, Irán Lamento no poder complacerte Pero esta casa se remodeló apenas hace un año Y la verdad no quiero hacer ningún otro cambio Ok, no entiendo No entiendo qué papel voy a jugar como esposa de Rodrigo Si mis gustos y opiniones no van a ser tomados en cuenta Bueno, Irán, tú tienes derecho a muchas cosas Y de hecho, si tienes ganas de remodelar algo Puedes hacerlo con la recámara que vas a ocupar con Rodrigo Decórala a tu gusto Pero me gustaría dejar claro que el resto de la casa se queda tal como está No, tampoco quiero que te enojes No, no, no estoy enojada Solamente quiero que te quede claro Que no es necesario hacer ninguna otra remodelación Como tú digas Total, bien acabas de decirlo Esta es tu casa Con permiso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me está gustando la manera en la que está reaccionando Irán? Eh, eh, eh Me siento fatal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, princesa? ¿Por qué? ¿Qué te duele algo? No me duele nada, no es dolor físico Lo que siento es humillación Tranquilízate y cuéntame qué fue lo que pasó ¿Qué te hicieron? Estaba platicando de lo más tranquila con tu mamá Ajá Y de repente se me ocurrió en buen plan hacerle una sugerencia Para unos cambios en la casa ¿Por qué pasó? El inaudito Se volvió loca Cambió por completo Se transformó Me gritó Me dijo que esta no era mi casa Que era su casa Y que yo no tenía ningún derecho Ni que Porque fuera tu futura esposa Para hacer un cambio en esta casa ¿Quién soy? Tranquilízate No, o sea, no No puedo creer que mi mamá te haya hablado así Así me habló, Rodrigo No sabes lo que me hizo sentir Porque lo único que yo he intentado todo este tiempo Es ser su amiga Más que su amiga Ser una hija Tal vez Pero no Se comportó como una leona Lo puso como loca Me quería devorar ¿Es en serio que te habló así? Sí, claro que sí Me humilló Eso fue lo que pasó Me humilló Me hizo sentir como una arrimada Tranquilízate Ahorita mismo voy a hablar con ella Porque no voy a permitir Ni que ella Ni nadie te hable así ¿Ok? Tranquila A ver, ma, neta ¿Me puedes explicar Qué es lo que está pasando con Irán? ¿Me puedes explicar por qué me hablas así, Rodrigo? No, es que quiero que me digas por qué humillaste a Irán de esa manera No, no la humillé Solamente le dejé claro que no puede remodelar mi casa Eso fue todo Es neta, mamá No voy a permitir que la maltrates Ella es lo más importante que hay en mi vida Rodrigo, baja la voz Te recuerdo que soy tu madre Y yo te recuerdo que aunque seas mi madre No voy a permitir que le hables de esa manera y la maltrates Eso no lo voy a permitir, mamá ¿Y David? ¿Ya está en el quirófano? Sí, padre, ya Sí, ya llevan harto rato metidos ahí adentro Ay, esto ya está pensando cosas bien feas No, no, no tienes que ponerte así, hija La operación de David es muy sencilla Mira, pues, y trae esta mañana la primera misa Se la dediqué a la Virgen de Guadalupe Para que nos haga el milagro con tu David Ojalá, padre Ojalá Es que no entiendo, mamá ¿Por qué le niegas un derecho que tiene como mi futura esposa? Mira, Rodrigo Quiero que quede claro que mientras yo viva Esta es mi casa Y por lo tanto yo decido Cómo debe estar decorada Si ella tiene ganas de remodelar la recámara En la que ustedes van a vivir Por mí tiene total libertad Pero con mi casa, no ¿Es en serio, mamá? ¿Por qué no puedes complacerla? ¡Va a ser mi esposa! Mira, Rodrigo No, el día que yo me muera Tú vas a heredar todo Entonces la mujer que sea tu esposa Va a poder remodelar la casa Pero mientras yo viva ¡No! ¡Esta es mi casa! Sabes que está clarísimo que no la quieres No, 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 amor Eso no es verdad Yo a Irán la sigo queriendo como siempre Simplemente no me gustó la manera en que ella de pronto quiso tomar poder en la casa Y además no me gusta todo este chisme Lo sabes bien Es un intransigente, mamá No, no, Rodrigo Aquí el único intransigente está siendo tú No sé, he estado pensando que deberíamos como deshacernos de esperanza Es que de verdad ya no me la soporto Es que todo el tiempo con esos aires de gran señora No, yo tampoco, mamá Quiero que desaparezca de esta casa y del mundo si se puede Y estoy segura que poniendo el tuyido en su contra Todo va a ser muchísimo más fácil Tú lo que tienes que hacer es exigirle a Rodrigo Que le pida a Esperanza sus joyas Para que tú comiences a lucirlas, hija Esa vieja queretina no va a soltar ni un arete Por eso, exígele a Rodrigo ese pequeño caprichito Que cuando llegue con Esperanza su madrecita tierna Pues lo va a hacer enojar Y van a enojarse más y más y más Y no van a... Doctor, ¿ya terminó la operación? ¿Cómo se fue el joven David, doctor? Bueno, ¿por qué duraron tanto en el quirófano, doctor? Bueno, señor, doctor, no se quede ahí calladote Díganos, ¿salió bien todo? ¿Va a quedar bien mi David? ¿Va a poder volver a ver? Solo llamaba para recordarte Sé que sigo esperando por ti Que necesitaba oír tu voz Para sentirme vivir En mi presente En el centro de mi corazón En mi silencio En la pena y el dolor Quiero decirte que extraño tus labios Que todo tu cuerpo es mi piel Quiero decirte que estoy en tus manos Sin ti voy a enloquecer Quiero decirte que el mundo no gira Que a veces no quiero vivir Quiero pedirte que vuelvas conmigo Que no voy a resistir Sin ti La operación fue todo un éxito David va a recuperar la vista Ay, gracias, Virgencita Gracias por concederme este milagro Vamos a dejar esperar un poco Que pase un poco el tiempo Y te prometo que vas a poder remodelar Todo lo que quieras de la casa No No, no, Rodrigo Gracias, pero no Yo creo que es hora de que mamá Sí Nelson y yo nos vayamos de esta casa Yo creo que sí Porque somos un estorbo Es lo mejor que podemos hacer A ver, a ver Estorbo A ver, a ver, mi amor Mi amor Eso no es cierto Y yo no voy a permitir Que se vayan de esta casa Ustedes son como de la familia ya Ay, amor No, no pueden irse No voy a permitir que se vayan Mi amor ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Rodrigo Lo buena que es mi hija? No, yo estoy casi segura Que ella no va a insistir Con esto de la remodelación Pero con todo respeto Creo que Esperancita Se pasó de intransigente Ay, perdón Creo que es momento De dejarlo solo Yo me siento muy mal Con este Con esta situación Discúlpeme Me siento muy mal Estoy que me muero de la angustia Perdónenme Ya No estés así, por favor No, me mata verte triste ¿Sí? Estoy dispuesto a hacer lo que sea Para que estés bien ¿Eh? Y para que dejen de salir Esas lagrimitas Te voy a dar una sorpresa ¿Qué dices? ¿Ya tienen la confirmación Del ADN De los restos que encontraron? Estoy esperando Respuesta del forense De la procuraduría Pero La verdad No quiero que te hagas Falsas esperanzas Ay, sí Ya lo sé Ya sé Sé que tengo que ser Cauta Pero De pronto De pronto Mi corazón de madre Pide Que esos restos No sean los de Diego Estoy muy nerviosa Y Creo que Por eso Rodrigo y yo Acabamos de tener Una discusión horrible David ¿Estás despierto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tranquilo Tranquilo Estás en el hospital Ya te operaron Ya te operaron No, no Tranquilo, tranquilo No puedes tocarte los ojos ¿Y por qué estoy vendado? ¿Por qué? ¿Y si no veo? ¿Y si no funcionó la operación? Quítamela, sonido No, no, no Quítamela David, no, no puedo hacer eso Tranquilo El doctor dijo Que la operación Salió muy bien Ahorita mismo Viene para explicarte Cómo estuvo todo Tengo frío Y miedo No, no tienes por qué Tener miedo Yo estoy aquí Y siempre voy a estar Aquí contigo Vamos a estar siempre juntos Para lo que sea Siempre juntos Mi amor Tranquilo Te voy a dar un dinero mensual Para que te compres Absolutamente Todo lo que quieras Todo ¿Qué? No, no, no Yo no puedo aceptar eso No puedo Mi amor No, no Tómalo como una mensualidad Para que No sé Lo gastes en tus Cosas personales Lo que quieras No sé Mira, yo sé Yo sé que viviendo aquí No necesitas absolutamente nada Pero de todas maneras Te voy a dar un cheque Por doscientos mil pesos Para que no te haga falta nada Tú sabes Tú eres un hombre Tú sabes cómo tratar a una mujer Pero no voy a alcanzar ese dinero ¿Cómo? No ¿Por qué? No, es que yo ¿Cuánto quieres, princesa? No sé Quizás Unos Trescientos mil Besitos Pero luego me vas a tener que aumentar la cantidad ¿Eh, Pijín? Cuando nos casemos Toda esta discusión tan absurda Me ha puesto Pensamientos muy inquietantes en mi cabeza Mira Irán Es la única mujer que lo ha aceptado con sus defectos físicos Y eso lo une mucho más a ella Pues sí, pero Yo Suena horrible, pero De pronto De pronto he empezado a creer que Que Irán no está enamorada de Rodrigo A ver Dime ¿Por qué lo dices? No sé Primero Pues es muy repentino Este enamoramiento Y Finalmente La boda con Diego Significaba Un ascenso muy grande En su estatus social Y Estoy pensando que La boda con Rodrigo Es Una Forma desesperada De No perderlo ¿Qué pasó, señora? Hay que ver cómo está desatada la delincuencia ¿De qué o qué? Los policías tienen que empezar a poner mano dura en esto Sí Desde que mataron a ese pobre vigilante de la joyería Estoy siguiendo esta noticia por la televisión Y los periódicos Ay, no Ahora resulta que por estar dañadas las cámaras de seguridad de la joyería Ajá No puede identificar al asesino O asesino Claro Pues pobrecito señor vigilante Porque eso no es de Dios Tener que morir a manos de una rata de dos patas Porque quién sabe qué, quién sabe qué Muy mal Ah, su mecha y su pobre familia ¿Cómo lo estará pasando? Bien mal, hombre Yo siempre pensé que todo aquel que se atreve a matar a otro Merece la pena de muerte Sí Ya deja de lado esos nervios, David Te aseguro que la operación fue todo un éxito Mañana te vamos a quitar las vendas Y podrás volver a ver No puedo creerlo, mi amor No puedo creerlo Mañana al fin mis ojos volverán a ver la luz Todo lo que ansío será posible mañana Mañana Voy a poder ver tu rostro, mi amor Conocer esa carita De ángel tan hermosa De la mujer que más amo en este mundo Bueno, pues entonces Mañana me voy a poner bien bonita para ti No, no hace falta, mi vida Tú eres bella natural Muy bien dicho, mijo Aquí lo que hace falta es pena de muerte Para todos esos rateros y asesinos ¿Cómo estás? Bien, tú Bien Voy a darte el rey de la escéptica, ¿vamos? Ni te molestes, ¿eh? Mi hermana prefiere irse en camión ¿Qué va, Chuy? ¿Yo no tengo decisión propia o qué? Sí la tienes, pero me parece que las motos son muy peligrosas Y es más seguro que te vayas en camión Sí, mi hijita, mira Mejor te llevamos en el camión de mudanza Nos vamos nosotros ya Vámonos, mi amor, ya nos vamos Espérame, espérame, espérame No se vayan Ay, aquí les tengo su sacacito Te quiero, mi amor Nos vemos al rato Que le vea muy bien, ¿eh? Adiós, mariscota Nos vemos Sí Ay, ustedes me tratan como si fuera una niña chiquita No eres niña chiquita La próxima vez te voy a acusar con el Chuy Que son sacas a Martita Montándola ahí en esa moto Y hacerla faltar al trabajo Ya, ya, cállese, vieja metiche, ya Óyeme, ¿qué te pasa? Tampoco le puedes hablar así a mi mamá, ¿eh? No hay nada para hacer, ¿verdad? Lárgate, lágrate Mamá, mamá, mamá Deja, loca Ya, papá Ya, papá Ya, papá